Ando buscando un encuentro Busco, chaval, chaval, chaval Busco, chaval, chaval Busco y no encuentro un amor Ideal, me despeza el olor Que me dé una ilusión Que me haga cambiar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Muchas veces estuve yo En mi brazo pero no hubo amor Ese amor de verdad Y todo, todo, todo Como el viento se fue el amor Y con el viento se fue, se fue el amor Y con el viento se fue, se fue el amor Busco, chaval, chaval, chaval Y ese a Lucho No te hubiera molestado Lucho Lucho Y ese a la cerveza No te hubiera molestado Busco, chaval, 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 chaval Busco y no encuentro un amor Ideal, que me dé su calor Que me dé una ilusión Y que me haga cambiar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Muchas veces estuve yo Muchas mujeres en mis brazos Pero no hubo amor Ese amor de verdad Y todo, 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 todo Acabó Como el viento se fue el amor Y con el viento se fue, se fue el amor Y con el viento se fue, se fue el amor Anda buscando Y no encuentro Ese amor de verdad Mucho, chaval, 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 chaval Busco y no encuentro un amor Digale, que me dé su calor Que me dé una ilusión Y que me haga cambiar Lo que busco es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Es el amor Es el amor Amigo, perdóname Amigo, comprétenme Sé muy bien que te robé Al amor de tu vida Nunca pensé Soy Chichero Y que Buenas noches Feliz cumpleaños Sé mi amigo Amigo, perdóname Amigo, comprétenme Sé muy bien que te robé Al amor de tu vida Amigo, perdóname Amigo, comprétenme Sé muy bien que te robé Al amor de tu vida Nunca pensé Enamorarme Enamorarme De tu chica Me enamoré De esa mujer Que es tan hermosa Oso modo rival Nunca pensé Enamorarme De tu chica Me enamoré De esa mujer De esa mujer Que es tan hermosa Oso modo rival Que mala Suerte Pero tú tienes Que es fuerte Que ella te ame Y ahora como dice Y ponca tu cintura Ponca tu cuadrera Ponca tu cintura Ponca tu cintura ¡Fuera chajaja! Alza Toro Alza Toro Tener Tener que recordar Alza Toro Alza Toro Alza Toro Alza Toro Ay, ay, chacal, chacal Pidesteros Alza Toro Alza Toro Buena Richard, Meloduro Los Dinos, Meloducía Cuando iba caminando yo por las calles Cuando iba caminando yo por las calles Me di con la sorpresa de encontrar en el camino Aquella mujer que tanto amé Tanto amé Tanto amé Y le dije Y le dije que te quiero recordar A aquella cariño que no puedo olvidar Y decirte que las sigo queriendo Con la fuerza de todo mi ser Con todo mi ser Con la luz ¡Selubre CSUcare el cielo con cariño! ¡Selubre CSUcare el cielo con cariño! ¡Morough CSUcare el cielo con cariño!